¿Esto estás grabando? ¡Ay, qué mareo me da la calor! ¡Hola! ¿Qué tal, furiosos y furiosas del marketing? Soy Romuald Fons y bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro curso de YouTube. En el vídeo de hoy, bueno, antes de hacer el vídeo de hoy, os quiero agradecer la bestial acogida que está teniendo este curso. No se me ocurre una palabra mejor que bestial, porque realmente la cantidad de comentarios, de likes, de muestras de apoyo, de amor, de cariño, de todo, es tremendo, es brutal, es bestial, así que muchas gracias, por favor, seguid así. Nosotros, es que nos habéis dado energía para seguir dando aquí súper estrategias que nadie más está enseñando. De hecho, contadle a todos vuestros colegas que sean furiosos y furiosas del marketing también, que cada vez seamos más. ¡Qué cara de loco se me ha puesto! Se van a canjanciar. Y ahora sí, en este vídeo vais a aprender una estrategia, bueno, os voy a desvelar uno de los secretos más bien guardados por todos los mega youtubers. De hecho, no, no lo hacen ellos, pero nosotros sí. ¿Queréis saber el secreto que entraña una de las grandes variables que hará que vuestro canal de YouTube crezca y podáis conseguir muchos suscriptores aunque estéis empezando ahora mismo? Pues yo lo desvelo. ¿Queréis saberlo? Que las listas de reproducción posicionan. Y posicionan que te cagas. Posicionan un huevo y parte del otro. Posicionan muchísimo. Es la hostia. Y os voy a enseñar a cómo las podéis aprovechar para, utilizando el trabajo de otros, pues que os encuentren a vosotros y vosotras. Brutal. Para. Se llama... ¡La estrategia... ¡Seolista! ¡Seolista! Esta estrategia de base es muy sencilla. Vamos a aprovecharnos de la facilidad de posicionamiento que tienen las listas de reproducción para posicionar palabras clave que tengan más búsquedas que las de cola larga. Pero es que además después podréis combinar las dos estrategias. Luego os los voy a enseñar, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo práctico justamente de mi canal porque ese es como demasiado obvio y va a ser bueno para que podáis entender mejor la estrategia. Y luego os enseñaré cómo aplicarla a vuestro canal, sea cual sea vuestra temática. Ya sea de recetas, ya sea de baile, ya sea de pingüinos, ya sea de lo que sea, funciona. ¿Vale? Estas estrategias funcionan. Esto que vais a aprender aquí funciona. De hecho, hay ya furiosos y furiosas que me han enviado mensajes diciendo tío, con lo que explicaste en el anterior vídeo estoy ganando un montón de suscriptores. Si vamos a YouTube y buscamos, por ejemplo, diccionario SEO, mira lo que pasa. Toma ya, las tres primeras posiciones son listas de reproducción. La primera lista de reproducción es mía, ¿vale? Yo hice un montón de vídeos y creé una lista llamada diccionario SEO para que se posicionara para diccionario SEO. Ya os digo que todo lo que explicamos aquí es porque lo hemos comprobado antes. Pero además tenemos aquí al señor Cristian Francisco Pérez Gutiérrez y a Ordiaca, que son muy listos, ¿vale? Seguramente son SEOs y han creado dos listas de reproducción con mis vídeos y lo han optimizado también para diccionario SEO y se han puesto en segunda y tercera posición. Y lo han hecho sin crear contenido. Lo único que han hecho es crear una lista de reproducción. Esto mola. Pero es que todavía podemos ir más allá. Podemos aprovechar estas listas de reproducción no únicamente para que la gente vea nuestras listas, sino para que también vea nuestros vídeos. ¿Cómo, Romu? ¿Cómo? Cuéntamelo. Pues muy fácil. Mira, dentro de esta lista de reproducción, como podéis ver, aquí están mis vídeos y yo con mis caras. Joder, tío, he parado en un frame perfecto, ¿vale? Y aquí están todos los vídeos. Las listas de reproducción habitualmente tienen autoplay. Cuando se acaba un vídeo empieza el otro, ¿vale? Pues si ponéis por aquí vuestros vídeos, diciendo, por ejemplo, qué es un IP o qué es el Penguin o qué es lo que os dé la gana, la gente primero va a ver mi vídeo y después va a ver vuestro vídeo. Y después otro mío y después otro tuyo y otro mío y otro tuyo, tuyo, mío, tuyo, tuyo. Y ya está, os están descubriendo. Ahora os voy a enseñar cómo lo podéis aplicar a otro caso. Por ejemplo, siguiendo el tema del Fortnite que tan de moda está, imaginaos por un momento que creéis una lista de reproducción que se llama las jugadas más pro del Fortnite o las mejores jugadas del Fortnite 2018, ¿de acuerdo? Que esto seguro que la gente lo mira, los highlights o cualquier palabra clave que tenga bastantes búsquedas. Vamos a buscar, por ejemplo, mejores jugadas Fortnite 2018. ¡Pum! A ver qué aparece. Mira, todos vídeo, 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 vídeo. Pues ya está, esta es una oportunidad fantástica para que crees tú una lista de reproducción que se llame las mejores jugadas del Fortnite del 2018, los mejores gameplays o las partidas más estelares o vete a saber como tú quieras, ¿vale? Cosas que tengan búsquedas y pones ahí vídeos de grandes youtubers, de gente que sea muy conocida, como el Ninja, como el Rubius, como el Lolito. Gente que tenga vidiacos buenísimos y los pones ahí. Es que todo es bueno porque de entrada le estás dando a ellos visualizaciones, que eso mola. Pero es que además luego la gente te ve a ti entre Lolito y Ninja y dicen madre mía, eso se llama asociación de marca, ¿vale? Eso es bueno también. Bien, de esta forma vas a conseguir, gracias a todas esas horas de reproducción, que tu lista se vaya posicionando y vas a conseguir que gente que no te sigue a ti, pero que a lo mejor sigue a Ninja o sigue a Rubius, te conozca. Y además diga, mira, está en esta lista este tío, esta tía será buena al Fortnite, voy a seguirlo. ¡Pah! Ya lo hemos conseguido, ya lo hemos aprovechado ahí la estrategia de la seolista. Se ha entendido, ¿verdad? La base es muy sencilla, pero realmente funciona súper bien. ¿Sabéis dónde esto se utiliza mucho? Se utiliza, por ejemplo, en música. Si buscáis cualquier cosa, las mejores canciones de rock, de rig y del verano, siempre son listas de reproducción, lo que está arriba justamente por eso, porque la gente se pone una lista de reproducción y van sonando canciones, canciones, canciones. Entonces, toma horas de reproducción, reproducción, reproducción. Toma anuncios, toma anuncios. Y YouTube dice, joder, ¿cuántas horas de reproducción? ¿Cuántos anuncios están viendo? Aquí ganamos dinero todos. Posiciónalo arriba. Así funciona el mundo, así funciona YouTube y así os lo hemos contado. ¿Qué quiero que te diga? Muy bien, y ahora me diréis, está muy bien, Romu. La teoría la entiendo perfectamente. ¿Cómo lo hago? Che, no te preocupes, que es facilísimo y te lo voy a enseñar. Vamos a mi canal. Mirad, este es mi canal. Más adelante os explicaré cómo podéis aprovechar las listas de reproducción también para posicionar vuestro canal. Más adelante, porque es que los canales posicionan más adelante. Tenemos mucho por explicar. Ahora os voy a enseñar a hacer una lista de reproducción. Lo que tenéis que hacer es darle a personalizar canal. Esto no está muy bien resuelto. Seguramente lo cambiarán de aquí un tiempo, pero bueno, la idea es clara, ¿vale? Vamos a, venga, carga. Le damos aquí a listas de reproducción y nos aparecerá una pantalla con esta opción. Más nueva lista de reproducción. Hacéis clic aquí y justamente aquí es donde debéis poner la palabra clave por la que queréis que vuestra lista de reproducción se posicione. Casi me quedo sin aire, pero no, he aguantado ahí hasta el final. Y aquí sí que podéis ser un poquito más agresivos. Podéis poner palabras clave un poco más difíciles de posicionar. No hace falta que sean de cola larga, que pueden serlo, ¿vale? Pero como la lista de reproducción tiene fuerza de posicionamiento, si os la curráis y ponéis un montón de vídeos por el tema de las horas de reproducción, podéis llegar a posicionaros por palabras clave que sin esta estrategia no podríais posicionaros. Así que poned la palabra clave ahí en mayúscula, ponedle emojis, ponedle asterisco, poned lo que queráis que haga que destaque, ¿vale? Y ya está. Siguiente paso sería crear y os aparecería algo parecido a esto. Mira, voy a editarle el diccionario SEO, ya que os la he enseñado. Y lo siguiente que podéis hacer es justamente esto. Editar la descripción. Yo aquí os recomiendo que hagáis una descripción bastante empática. ¿Sabes? Por ejemplo, aquí he empezado con ¿Estás empezando? Aquí he empezado con ¿Estás empezando? Vamos, ¿qué? Y yo he puesto ¿Estás empezando? Justamente porque el diccionario SEO es para la gente que empieza. Es importante esta descripción, ¿eh? Porque a veces las listas de reproducción cuando salen en las pantallas de inicio de YouTube te sale ahí con la descripción y todo. Así que intenta ser un poco empático, ¿vale? Como el diccionario es para la gente que empieza he puesto ¿Estás empezando? Flechita, flechita. Mira los vídeos de esta lista ya. Esto se llama llamada a la acción. Si llamas a la acción, si les dices que hagan algo habitualmente la gente lo hace más. Todo esto, todas estas cosas de copywriting ya os las explicaré más adelante. Ahora hacedme caso, ¿vale? Haced una descripción ahí que sea graciosa. Yo he puesto la broma de ágil y pollado porque sé que mira, pues pega con mi público. Pero si tú tienes un canal, yo que sé, de abogados pues no pongas estas cosas, ¿vale? Al final es tener un poco de empatía con tu público que de eso se trata. La empatía es buena para YouTube y para la vida. ¡Viva la empatía! Sigamos, joder. ¡Muy bien! Ahora solo falta aprender a añadir vídeos a nuestra lista de reproducción. Y es muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es ir al vídeo que queremos añadir. Por ejemplo, este mismo. ¿Vale? Voy a pararlo. Por favor, párate. Y en este botoncito que tenéis aquí hacéis clic y os aparecerán todas vuestras listas de reproducción. Seleccionar la que queréis y ya está. ¡Ale! Ya hemos terminado. Ya tenéis ahí una lista de reproducción. Ya podéis añadir vídeos de otra gente muy famosa que va a atraer a gente que no os conoce todavía. Ya podéis poner ahí vuestros vídeos. Ya podéis empezar a combinar estrategias como por ejemplo la cola larga con la seolista. Y todo lo que viene que os voy a explicar a partir de ahora que ya veréis cómo mola mucho. Con estas estrategias es como vamos a empezar a hacer crecer nuestros canales de YouTube. Los furiosos y furiosas del marketing no hacemos vídeos esperando que suene la flauta y que la gente nos encuentre. No, no, no. Los furiosos y furiosas del marketing hacemos estrategias que sabemos que van a conseguir llegar hasta los corazones de la gente que queremos que formen parte de nuestro canal de YouTube. Espero que esto os haya gustado, que sea de utilidad y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias por todo. Chao. Suscríbete a este canal, es evidente. Suscríbete a este canal y dale a la campanilla para no perderte ni un vídeo de los que vamos a publicar en este curso. Suscríbete, coño. Dale al botón y a la campanilla, hombre. Dale al botón y a la campanilla.